¿Cómo besar a un hombre para que se enamore perdidamente de ti? Foto, un splas cuando besamos a nuestra pareja le demostramos nuestro amor y le expresamos todo aquello que no podemos decirle con palabras. ¿Cómo besar a un hombre para que se enamore perdidamente de ti? En la mano o en cualquier otra parte, así sin previo aviso o sin motivo alguno, solo por el hecho de besarlo. Trata de que sea tierno y suave, así llamarás su atención en segundos. 2. Este beso es que se da de forma tierna en el cuello de tu pareja. Lograrás que se le ponga la piel de gallina. 4. Es cuando solo besas su labio superior y lo atrapas entre los tuyos. Además, con tus manos acaricia su cara mientras lo besas. 5. Antes de besar a tu pareja debes mojarte los labios con tu lengua y luego ponerte azúcar. También puedes utilizar miel o chocolate líquido, o incluso algún labial con aroma o sabor frutales. 6. Antes de empezar a besar a tu pareja humedece ligeramente tus labios. Después, recorre toda su boca con tu lengua hasta que encuentres la suya y muevanse al mismo ritmo. 7. Es un beso que incita a dar el primer paso hacia la tama. 8. Se da en la comisura de los labios de tu pareja, esperando a que él entienda la señal y tome cartas en el asunto. 9. Estos besos tienen un efecto casi inmediato. Debes de acercarte con seguridad a su boca, tomarlo por la cabeza y empezar a besarlo. 9. Cuando lo hagas, trata de acariciar su rostro y su cabeza. 10. No pares de besarlo hasta que tú sientas que él está completamente excitado. 10. Deben ser mordiditas pequeñas y suaves en los labios de tu pareja, en especial en el inferior. También puedes besarlo con mordidita en la espalda o en el pecho. 11. Estos besos no son únicamente en la boca de tu pareja, sino que exploran cualquier parte de su cuerpo que tú quieras. 12. Podrías comenzar por besar su frente, luego sus orejas y cuello y así ir bajando por el torso y hasta donde tú quieras. 12. Bésalo por todas partes y como quieras, que le lluevan los besos por donde sea. Es recomendable que sea después de un encuentro íntimo. 12. Seguimos por 사람. 13. Los barrios de tu 만P여러 por estas. 14. Los barrios de tu monalicaria yPUve los vollos cubiertos animales y actuales razones moryen. 16. Los barrios. 16. Los barrios de tuוentes a tu석os. 35. Los barrios de tuanos. 16. Los barrios de tu tanques a tu mamás. 55. Los barrios de tu casa.